Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Sabor Musical, ya estamos iniciando completamente en vivo para todos ustedes, toda la gente bonita de Atlixco y la Sierra Norte, también de Canal 9, por supuesto, yo soy la chiquita Connie Leticia para todos ustedes y me acompaña. El salvaje Rafa Rosano, así es chiquita, a toda la gente de Atlixco de las Flores y también a todos nuestros amigos de la Sierra Norte, un saludote, bueno, nosotros cada vez acercándonos más a las fechas decembrinas, al pavo, al bacalao, al fin de año, al fin del mundo, a no ese no, ¿verdad? Ojalá que se nos pase y bueno, como siempre, los saludamos en una emisión más de Sabor Musical, obviamente invitándolos a que se queden con nosotros porque tenemos, vaya, información al por mayor. De verdad que sí, señoras y señores, aquí en Sabor Musical, cosas buenas, cosas malas y ya vienen las vacaciones, así que quédense sentadito en el lugar donde se encuentra porque vamos a disfrutar de buena música, a la mejor vibra aquí y solo en Sabor Musical. Pura información nuevecita de tus grupos favoritos, ¡Iñor! Solo aquí en... ¡Sépase qué! Con 12 álbumes grabados y más de 15 millones de copias vendidas, despedimos a nuestra gran señora Jenny Rivera. Después de que nos enteramos la madrugada del domingo que la aeronave donde la diva de la banda viajaba rumbo a la ciudad de Toluca desapareció, las autoridades regiomontanas confirmaron más tarde que el jet había sido encontrado en Iturbí de Nuevo León y aseguró que no hubo ningún sobreviviente. Entre los proyectos que la cantante dejó pendientes se encuentra en el protagonizar su propia serie de televisión. Este año Rivera firmaría contrato con la cadena estadounidense ABC para protagonizar una serie que tentativamente llevaría su nombre, Jenny. El programa sería una comedia que trataría sobre una madre soltera que trata de llevar las riendas del negocio familiar al tiempo que cría a sus hijos. En las producciones participaría Robert Boyette y Robert Horm, creadores de la serie Family Matters, mientras que la propia Rivera y su mánager, Pete Salgado, también ayudarían en esta área. La intérprete también estaba participando en la segunda temporada del programa La Voz México, donde servía como coach de los nuevos talentos musicales junto a Miguel Bosé, Paulina Rubio y Beto Cuevas, todos los domingos por el Canal de las Estrellas. Este año Rivera lanzó el sencillo La Misma Gran Señora, tema que se incluye en el disco del mismo nombre, su álbum de estudio número 13, el cual lanzó a la venta hace algunos días. Por esta razón, la cantante se encontraba realizando la promoción del disco con presentaciones en vivo por algunas ciudades de la República. ¡Descanse en paz, Jenny Rivera! El pasado viernes 7 de diciembre se llevó a cabo la Gran Premiación Tejano Awards, a cargo de Rodrigo Fuentes, líder del Club Oeste Furia Tejana de la Ciudad de Puebla, en el Centro de Espectáculos Puebla de Los Ángeles, mejor conocido como El Tejano, donde Sabor Musical recibió la estatuilla especial por uno de los mejores programas gruperos de televisión, y eso gracias a la confianza de todos nuestros seguidores. Amigos, colegas de Internet, músicos y DJs fueron acreedores también de dicha premiación. Después de anunciar su llegada a Puebla este próximo 13 de diciembre, Julián Álvarez no se presentará en el Cholula Center, como lo confirmaron sus representantes de Star People, el pasado viernes 16 de noviembre a las 10 de la mañana en Indigo Rosa, de la ciudad de Puebla. Y es que luego de varios meses en que se manejó que Julio César Álvarez Monteleón, mejor conocido como Julián Álvarez, dejaría de presentarse en diversos foros a nivel nacional. Esto debido a que primero dijo había decidido mantenerse alejado de su ajeteada vida de músico, para descansar y cuidar más de su salud. Por lo que el intérprete de banda, quien se ha encumbrado por los temas Márchate y Ni lo Intentes, al parecer no se ganará el corazón de sus admiradores poblanos. La Posada Caliente ya está lista para encender corazones poblanos. Este es el tercer año consecutivo que el evento decembrino se efectúa, siempre de manera gratuita, con la espera de reunir a 22 agrupaciones tocando en vivo para más de 60 mil personas. Así lo dieron a conocer el pasado lunes 10 de diciembre en rueda de prensa, locutores y empresarios de dicho evento, asegurando una gran organización y seguridad para todos los asistentes este próximo martes 18 de diciembre en el Tianguis de Autos La Ciénaga. Las puertas se abrirán a partir de la 1 de la tarde, dando inicio con el primer elenco musical a las 3 de la tarde. ¡No faltes! ¡Allá nos vemos! Matuna 4 Matuna 4 2 1